El primer asunto al que me quiero referir es un asunto a propuesta del departamento que dirijo, del Ministerio de Política Territorial. Se trata de la aprobación del acuerdo para solicitar la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional segunda de la Ley de la Comunidad de Madrid 1 barra 23 de 15 de febrero de creación de la Agencia Madrileña para el apoyo a las personas adultas con discapacidad. Se trata de un acuerdo de interposición de recurso de inconstitucionalidad con efectos suspensivos en aquellos preceptos que estamos impugnando conforme al artículo 161.2 de la Constitución. Desde el Ministerio de Política Territorial se solicitó informe al Consejo de Estado y se recibió el pasado 27 de abril concluyendo este que existen fundamentos jurídicos suficientes para proceder a dicha impugnación. Quiero destacar algunos de los elementos jurídicos en torno a los que giran este recurso en relación a esta norma de la Comunidad de Madrid que viene a añadir un nuevo procedimiento de jurisdicción voluntaria para la solicitud de autorización judicial para realizar cualquier actuación que afecte al derecho a la vida de una persona con discapacidad sobre la cual la comunidad autónoma ostenta las medidas de apoyo e irrepresentatividad sobre esta agencia que pone en marcha. Las vulneraciones a la Constitución que observamos, en primer lugar, son de carácter procesal, en la competencia de regulación procesal, conforme al artículo 141.1 de la Constitución española y el 117. Hay también un segundo argumento que esbozamos en la argumentación a este recurso, que tiene que ver con el menoscabo y la invasión en el ámbito regulatorio del Estado en lo que se refiere a materias de regulación y bases y coordinación general de la sanidad. Por último, se rompe subrayar también que se rompe la reserva a ley orgánica para este tipo de materias. La norma autonómica realiza una injerencia en materia reservada a ley orgánica. Se produce una quiebra del principio de seguridad jurídica. Y un argumento más. Entendemos que no solamente está afectando a una ley en vigor, como es la ley de eutanasia, esta normativa, a limitar los requisitos para acceder a los derechos que garantiza la ley de eutanasia, sino que ese concepto amplio de cualquier actuación que afecte a los derechos de la vida cabe una interpretación extensiva que podría incidir en otros derechos como intervenciones quirúrgicas o transfusión de sangre. En definitiva, se trata de un recurso en el que concurren requisitos formales y materiales para su impugnación para la protección de las personas con discapacidad que no vean vulnerados ninguno de sus derechos conforme a la normativa estatal vigente. Arturo Benevente